De acuerdo a una alerta que emana el EQ911 y que da las unidades motorizadas del distrito Florida acerca de un vehículo que se movilizaba a altas velocidades por el distrito, las unidades motorizadas logran ubicar y se inicia una persecución ininterrumpida por varias calles de la ciudad, inclusive estos ciudadanos poniendo en riesgo a la comunidad ya que se dirigían hacia el sector del distrito modelo en contravía. Haciendo así, estos delincuentes proceden a hacer uso del arma de fuego en contra de los servidores policiales motorizados, pero el profesionalismo de estos trataron de evitar hacer un cruce de fuego porque había gente alrededor de las calles. Además, en ese momento las unidades motorizadas del distrito modelo también se juntan a esta persecución y se logra la detención de cuatro ciudadanos, en el poder de ellos se encontró un arma de fuego y varias prendas. Es importante resaltar el trabajo desplegado por las unidades policiales ya que estos individuos se estaban dedicando no solamente al robo de personas sino también al robo de vehículos porque el vehículo se encuentra plaqueado y también se estaban dedicando al tema de la extorsión. Con este trabajo desplegado por las unidades policiales motorizadas del distrito Florida y modelo ponemos en vista de la comunidad el compromiso, la dedicación y el esfuerzo para erradicar y sacar de las calles a estos delincuentes y poner a la luz y a las órdenes de las autoridades competentes a los mismos. Los cuatro ciudadanos, dos poseen antecedentes, además está fijada ahí el arma, la misma que va a ser periciada para determinar si esta fue usada en algún hecho violento aquí en la zona 8. Primero vamos a iniciar la investigación, ya está en conocimiento de Fiscalía y ya Fiscalía nos dirá y de acuerdo a los datos que tengamos si son parte de una estructura terrorista que está operando acá. Exactamente en el sector de Citimol. Nosotros como policías cumplimos nuestro trabajo, ponemos órdenes de la autoridad competente y ellos son las personas indicadas a desplegar la parte que les corresponde a ellos. Sobre el tema ya es cuestión de cada institución, cómo tiene que manejar y llevar este tipo de procesos.